Hola chicos, hola chicas Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que gustó mucho en su momento y que a mí no me gusta hacerlo porque significa que he metido la pata en artículos que he comprado y que han sido caros y que no han respondido a mis expectativas Se trata de mis euros peor invertidos Sabéis que hay uno que hice hace muchísimo tiempo y luego hice otro de mejores euros invertidos y ahora es una segunda edición de los peores invertidos porque tengo varias cositas que entran dentro de esa clasificación Bueno, primero empiezo por este producto El Esencial Este producto es ese tan famoso que se hizo hace un par de meses en el que vemos la publicidad, se vio mucho en la televisión se vio mucho en el mundo de Youtube pero americano que es ese producto fantástico, milagroso que se echa en las arruguitas una pequeña parte se hace penetrar se deja actuar unos minutos y vas viendo en esos anuncios y vas viendo que al pasar el tiempo esas arrugas iban desapareciendo o la zona de la ojera iba levantando las bolsas iban bajando Bueno, era un producto milagroso Como se le dio tanto bombo y se veían los ejemplos una y otra vez en televisión los he visto un montón de veces hubo también incluso un reportaje de un programa que lo sacó pues me había llamado mucho la atención y una niña de aquí, de Youtube esto lo sacó creo que por Facebook no recuerdo muy bien sacó que su marido le había traído de Estados Unidos ese producto y que ella, que es una chica joven pues que no lo iba a usar y es un producto muy caro Bueno, ella lo vendía por 50 euros cuando su precio son unos 75, 80 dólares en América Bueno, y yo dije bueno, pues oye vale la pena vale la pena invertir y verlo Bueno este es un producto no es un producto milagroso es un producto caca es un producto engaño tremendo un engaño tremendo esto lo he probado no solo en mí lo he probado en mí en Juan bueno, en varias personas en un montón de personas con poquitas arrugas con muchas arrugas con mucha bolsa sin bolsa de todo tipo no ha hecho absolutamente nada nada de nada pero es que ni lo más mínimo lo único que hace es que cuando se seca se empiezan a hacer bolitas en la zona en donde sea bolitas, bolitas pequeñas y cae no vale una mierda este producto este producto es un auténtico engaño yo no sé si la chica que me lo vendió me lo vendió como original y no lo es o es original y es una trampa entonces, bueno es 50 euros que tiré a la basura directamente que van pues a productos acabados porque esto no está ni para regalárselo a nadie bien siguiente decepción pues me voy a MAC de MAC tengo dos productos que me han decepcionado profundamente y es por un lado este prep and primer de rostro que es una es una cici dice pero que es una prebase de rostro bien esta prebase no hace absolutamente nada de prebase no tiene nada esto es una cremita que además ni siquiera es una crema al uso no es tiene color fijaros tiene un colorcito colorcito como tirando a rosado y lo extiendes se extiende muy bien vale queda esta película queda además blanquecino no huele huele ya muy al fondo ya una cremita pero la absorbe la piel y no queda absolutamente nada no hace ningún efecto de ningún tipo tampoco hidrata no hace absolutamente nada con lo cual yo se la daré a una persona que lo pruebe y a ver si para ella le va bien pero para mí desde luego esto no hace absolutamente nada no recuerdo el precio os lo dije en un vídeo de compras de mac pero como siempre mac ya sabéis es caro bien el siguiente producto de mac es la estudio fix la famosa base de maquillaje en polvo que es esto y vamos a ver aquí yo tengo que ser el color es el nc20 que es mi color y yo aquí tengo que ser muy clara es decir yo aquí no digo que este producto sea una caca digo que este producto a mí no me vale a mí bueno ya sabéis el problema que tengo con las bases pero también lo que me llama la atención es que se le dio mucho bombo en un inicio hay muchas chicas que lo sacaron en compras pero no lo he vuelto a ver ni lo he vuelto a ver en looks ni lo he vuelto a oír nombrar ni lo he vuelto a ver en productos acabados es decir ha desaparecido del mapa y entonces no sé yo desde luego me acartona nada más ponerlo nada más ponerlo me quedan rayas o sea una cosa horrorosa y me reseca la piel que no os podéis imaginar ya la mía seca pues me la reseca terriblemente esto tiene un color más amarillo 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 que no sé a qué viene ese color pero fijaros hasta incluso en la mano mirar hasta incluso en la mano me reseca parece tremendamente seco esto tremendamente seco y yo no lo voy a no lo voy a utilizar es caro y fueron esto lógicamente yo ahora no me acuerdo de los precios pero bueno todos podéis ir a mirar en la página de Mac a mí no me ha ido nada bien y no me gusta en absoluto luego otra base en crema que también tuvo su boom exagerado y que tampoco nunca he vuelto a oír hablar de él yo se lo había oído bueno entre muchas chicas a a a pórpora popita y pues cogí me fui a a comprar uno dije bueno yo quiero tener esa maravilla y es esta base de sensei la de canebo es una base de maquillaje en polvo que es esta fijaros que la he intentado usar una y otra vez bueno pues me pasa lo mismo no tan exagerado como el de Mac no tan exagerado pero me pasa otro tanto de lo mismo no me vale como pruebas lo que la estoy utilizando es cuando en verano me pongo una una crema hidratante con color esto pues la aplico a modos de polvos pero ni eso me gusta entonces bueno sé que había sido carísima treinta y tantos euros pero después había que haber o sea treinta y tantos euros con un descuento después había que comprar la polvera que eran creo recordar ocho euros y y no me ha gustado nada incluso me fui a comprar un recambio con otro color por si era esa historia porque más me dejaba amarilla y no a mí para mi tipo de piel no vale esto bueno pues se lo voy a dar a otra persona para que le saque partido si es que si es que a lo mejor le va bien porque yo no digo que sea mala digo que a mí para mí fue tirar el dinero otro producto de también de alta gama y que me ha desilusionado totalmente es la prebase de Make Up For Ever la prebase blanca que es la 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 hidratante y se queda en eso en una crema hidratante no como prebase malísima esto si digo que es malo porque la prebase tiene que funcionar en cualquier tipo de piel y no funciona es una crema hidratante que yo ves la llevo bastante usadita porque la he usado fijaros es una crema blanca no tiene siliconas se extiende muy bien hidrata hidrata es hidratante es muy hidratante pero de prebase no tiene nada entonces yo la utilizo como crema hidratante cuando me voy a quedar aquí en casa utilizo esta crema hidratante es el uso que le doy y es el uso que pretendo terminarla siguiente producto máscara de pestañas de Kat Von D una caca pinchada en un palo así de claro esto no se me molesto mucho que después de tanto bombo pues se le dé tanto bombo tanto bombo y la máscara de pestañas es una auténtica caca es decir tiene un bupillo muy original me gusta la el cabezal fijaros para hacerlo así de frente en las en las de abajo pero esto es una máscara negra que no hace ninguna otra cosa ni volumen ni las levanta ni las separa ni hace nada de nada de nada de nada más que hacer las negras así que para mí que me gustan las las pestañas esto un poco cargadas marcadas pues esto no vale así que esto también se lo regalaré a otra persona que bueno pues lo utilice a lo mejor por debajo o lo que sea y ahora nos vamos a los labiales que es donde quizás yo más gasto y donde me he llevado más chascos y me he llevado más chascos en marcas de de muy alta gama ejemplo Ancom no sé si lo veréis porque está emplateado colores muy bonitos un color precioso un color teja muy bonito que además a mí me gusta mucho este color que es uno de mis preferidos un color pero apagado son unos labiales con una textura casi gloss unos labiales carísimos con una textura casi gloss que hay que pasarle varias veces para que pigmenten y que a mí y mi labio no duran absolutamente nada yo termino aquí recojo mis cosas para marcharme y cuando llevo el ascensor y me veo en el espejo no tengo labial literalmente no lo tengo ya hace tiempo que los tengo son de esta gama de esta colección y que parece que nos cuesta más deshacernos de ellos porque nos han costado dinero porque son de la marca Lancome porque son muy monos pero yo no estoy dispuesta a seguir acumulando porquería al principio no me importaba porque yo tenía poco maquillaje y bueno pues mira te adorna pero ahora no o sea no estoy dispuesta así que estos van para alguna jovencita que le gusten tipo gloss y que los que los quiera aprovechar seguimos con labiales tengo estos dos de Clarins los dos de Clarins ahí lo veis y este pues lo pone aquí porque es ese pacallí diferente que se parece mucho a los de Guerlain casi copia a los de Guerlain bueno este es un color tirando a malvita pero más bien es un labio un color subidito de labio pero hay que pasar varias veces y volvemos a tener el mismo efecto gloss y el de Clarins el otro de Clarins es un color naranja potente potente que cuando lo vi dije uff que bonito vuelve a ser lo mismo y no duran absolutamente nada así que para mí han sido una gran decepción un dinero tirado porque son caros y de hecho no he vuelto a comprar labiales de estas marcas y por último otra gran marca que es y que vuelve a ocurrir otro tanto de lo mismo un color muy neutro muy bueno muy labio pero tono subido otra vez tipo gloss he pasado he pasado varias veces y yo no entiendo porque es verdad que hay gente que le gusta un gloss pero yo me imagino que no hay una persona que le guste estar retocándose el labial cada 10 minutos o sea yo eso no me lo creo entonces que marcas de este tipo hagan estos labiales que no aguantan absolutamente nada en un labio pues no lo entiendo y así no me voy a coger más labiales de este tipo bueno chicas ha habido otros productos que me han decepcionado os acordáis aquellos labiales líquidos de Sephora que me decepcionaron profundamente pero bueno no me iban a mí pero sin embargo bueno pues haya gente que le gustan y a mí me sentaron tan mal que ya me deshice de ellos inmediatamente entonces bueno se los regalé a una persona que los quiso quiso probar en este momento son las decepciones que tengo y espero que os haya interesado que os haya gustado el vídeo y que os haya sobre todo entretenido un besito a todos y portaros bien chao chao